hola futuros compañeros del Valhara, bienvenidos un día más a mi canal a mi canal, al canal de Rudex Norris, con... sí señor, con este juego, esperate que no me acuerdo como se llamaba, con... donde estar, o lo juro, no me acordaba, ven aquí Chester tienes, que es lo que tienes, que no tienes de nada, qué es esto, putrefacción, por qué, vamos a mirar aquí vale, vente Chester, quiero esto a cocinar, uno de estos, tengo un pájaro, y si le pongo uno de estos, qué me das, ah sí, cómoda, vale, muy bien, ah, tengo aquí también, oh, tengo aquí, cositas, y se llama, madre mía, asesino, me das, comida, ven, colocar trampa, y se come la mierda, eh, donde estaba aquí la... ah, coño, aquí, joder, digo, ¿dónde lo tengo, macho? vale, pues nada, eh, vamos a pillar esto, que se me había olvidado, y nos lo vamos a llevar con nosotros mira, comida guita, qué mono el monje, ojalá tuviéramos un modo más rápido de hacer las cosas, pero... va a ser que no por ahora el monje está con una cordura bastante buena, por ahora esto se está ampliando, y no me mola a mí un pelón a ver, probar trampa, pillo esto, y recojo trampa no hay que ser un puto lumbreras aquí esto ya no vale, ¿no? vale, vamos a poner esto aquí vale, vamos a esperar a mañana, ¿vale? no vamos a irnos a las bravas ala pero ataca, coño, joder, tío, en serio, juego de mierda le digo que ataque y no ataca eh, ¿eh? ¿qué cojé? ¡qué puta! porra vale, bien bicho, chico, no, cabrón me voy a curar ah, coño, creía que me iba a atacar a mí no, le peces a Chester cojones vámonos, Chester Chester, vámonos tú y yo con un mismo destino ¿qué me han dado de comida? harvest, olla, una buena brocheta, tú eh, no, no le he cebado, ¿verdad? no le he cebado, no soy el más listo de mi barrio pues quiero pillarlo pero a cambio de vamos a soltarlo por aquí, ¿vale? pillamos esto se lo almacena este pillo esto lo cocino es que mientras no salga como que es carne de monstruo va bien por ahora está guay bueno, aquí qué guapo vale, iba iba a quemar mierda, ¿sabes? ea voy a no, no quiero cocinar esto, ¿vale? es que quiero hacer cositas eh, una buena una buena esta vamos a comer pillo ¿qué tienes más, Chester? putrefacción esto se puede ir a tomar por culo ¿cómo te digo? ¿qué más tienes? vas a asignar a esto me das otro trozo de carne vale, perfecto podría ponerme más cositas interesante todo, ¿eh? tengo bastantes cosas pero claro, como joder ¿en serio? ¿por qué no se me apila automáticamente? pregunto por algo que yo desconozco vale Chester vámonos vámonos, Chester antes de que se me vaya la pinza y me dé por hacer cosas que no entiendo vamos a ir a coger la otra trampa y vamos a irnos a donde sí hay bichos de esos de los ¿cómo se llama? de los conejos y tendría que ir pensando en ir para allá de de trasladar el al sitio ¡eh! he conseguido que pillo si no he pillado nada carne de monstruo ah, sí he pillado carne de monstruo creo que rico lol adiós voy a atacar a Chester sí a mi Chester a mi Chester mierda embolsadas en aceite industriales tú tranquilo Chester tú puedes vamos Chester tú puedes con ese con más joder yo creo en ti coño ¿dónde estaba la...? estaba por esta zona ¿verdad? los... sí están por ahí los conejos los conejos estaban por aquí míralos 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 así ah, mierda jeje le pillé no, no le pillé vale y tengo otra trampa por aquí eso quería ay, la cordura voy a ir pillando cositas de estas ¿vale? técnicamente creo que no hace falta ni siquiera que vaya a hacer las cosas estas ¿no? ¿qué cosas? Rudex yo me entiendo vale pero la cosa es que te entendamos nosotros cierto es que creo oye y si no no ha sonado como yo quería la verdad vale no nos preocupemos aún por las estas vamos a necesitar muchas trampas ¿eh? y necesitamos mucho de esto porque quiero porque me da la gana y porque puedo hacerlo se está guardando muy bien voy a coger esto para aliviar mi cordura esto aquí no puede hacer nada así que te la vas a comer ¿qué te parece? ¡sal engendro! ¿cómo me ha dado? pregunto cuida por chester coño ayúdame cerdo ay ay es que el chester es una puta maravilla creo que estos los puedes cazar y hacer flores con ellas con las mariposas es que yo lo veo bueno vamos a pillar más de esto hay que pillar todo lo que podamos de esto porque en en invierno se va a tomar por culo perfecto gracias me voy a curar así porque aquí ay que vienen ay que vienen corre corre que te dan que te dan y estos si te dan te matan uff pues menos mal colega oye aquí hay un conejo macho y me interesaría muchísimo pillarle a vosotros estoy por romperos la casa ¿eh? olala olala ¿cómo se ceban tú con el pobre cerdo? a por esta que es una hija de puta ala ya tengo el máximo tío se va para allá eso se ha sido una buena zona para reventar a hostias a curarme me gustaría comer voy a voy a tener a un a un pajarraco aquí pillado sí escuchaste eso no putos perros tío van a ir los perros ¿verdad? uff sí van a ir los perros qué putada estoy jodido de vida menos mal que estoy al lado de un camino colega tío que vengan ya y así me da por no sé qué voy a decir por lo menos me da para hacer uy coño qué susto ¿qué haces aquí? fuera de mi barrio necesito toda la toda la cura que pueda tener ahí va viene que si lo escucho cállate coño qué susto que sí cállate tronco hostias voy a morir a mi chester vale bien ya vale sí parece que sí ala se acaban los perros por hoy qué quiero usar de esto es todo lo posible no no quería hacer esto quería pillar esto y ahora vamos a cebar esto otra vez no a plantar a plantar a plantar sí señor anda y es verdad tenía aquí zanahorias claro es verdad me quería asegurar un poco el invierno me han dejado con una mierda de vida una hostia más y estoy mega muerto si tuviese al al pibe este ¿cómo se llama? me salga el nombre ¿veis esto? que hay alguna que es que hay algunas plantas que se están superponiendo encima de otras tío me está poniendo algo nervioso aquí más cositas me gustaría haberme hecho hacerme un una nevera pero por cierto supervivencia oh oh fuck it me interesaría muchísimo tiki tiki no mierda no me deja tuki tuki una buena brocheta ¿qué te parece pavo? por cierto tengo que mirar es que solamente lo miro en el acto tío no lo miro antes pero me gustaría mirar el tema de afeitar a estos por cierto ¿qué tengo que usar? silex mierda ¿tú tienes silex? ¿es este? o pedernal ¿cómo quieras llamarlo? si tienes si tienes hijo de puta pues os voy a afeitar toa vamos a ponerlo aquí por ejemplo saltamos aquí la mierda pillamos esto no, atacar no quiero ¿por qué no me deja ponérmelo? no, 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 no la cagué la cagué que te cagas vale, ya te he pegado sin querer te lo juro vale, ya está han dicho ¿qué? no, te lo comas gordo cómete esto hijo de puta no, no toma ven no quieres no quieres comida ven toma gordo para ti asqueroso anda, mira otro usted como la hay cagado ahí, eh wow almacenar amigos of 10 claro también estaría bien coño afeitar tu barba socia y bohemia y coño ¿por qué no me ha dejado? no entiendo muy bien esto ah, combustible de pesadilla necesito solamente petalos malignos coño interesante ropa no ah, esto coño estructura vale necesito 3 de esto y ya está el celular no tengo una perfecto de puta madre relajarse todos esto es una mierda o a lo mejor tengo que hacer esto ah ah amigo esto yo ¿por qué coño lo tengo encima? pregunto vale ¿dónde tengo el lacha? aquí me va a dar pana y menos pero bueno y va a atardecer es decir las arañas van a estar por ahí ven vamos a pillar este la verdad es que me interesaría también irme a ¿cómo se dice? me interesaría muchísimo irme a a eso a lo que estáis oyendo perfecto estoy por ir a atacar a más hostias va por mi esta no subo de nivel colega no tío la verdad es que la comida de monstruo no debería preocuparme mucho por ella hijo tío falta uno tengo que matar algo me suda la polla el que tengo que matar la carne de monstruo se está pudriendo muchísimo y no quiero que se la coman los putos los putos ven aquí mierda te reviento la vida se te la reviento vale vamos a comer esto ea lleno estoy vámonos vamos a volver a casita my friend no tengo ¿no tenía trampa para pájaros ya? no jodas no no esto suéltalo aquí pues hacer trampa para pájaros que no tengo ven para ti y ahora a tomar por culo aceitadicos a ver si le va le va a dar por atacar al mamón perfecto mejor no ataco mejor no no ataca a nadie vale 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 perfecto muy bien y esto lo pongo aquí y esto aquí y tú y tú y tú y tú ¿qué os parece? la idea que tú ¿de qué vas? mierda subida de nivel hijo de puta ay pobrecitos mírales míralos están ahí como ¿qué ha pasado? yo antes era bello anda mira lo del el alofante este de mierda muy guay muy rico tengo pelos de estos bichos muy bien no está mal no vamos digo yo vamos a meter uno aquí y tú 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 pum pum he dicho como tengo más aquí la verdad es que me gustaría un frigorífico es que el frigorífico me daría la vida por cierto tú tienes oro ¿y por qué no me lo has dicho cabrón? ah vale joder es que necesitaba seis hostia es verdad sí claro ponte tú me quedan tres días tres días que seguramente muera eh no os hagáis muchas ilusiones que por cierto lo vamos a dejar por aquí ¿vale? porque me voy a tener que investigar cosas y no sé bien qué hay que hacer así que espero que he disfrutado muchísimo este capítulo en el siguiente capítulo lo seguiremos más adelante a ver si puedo sobrevivir y poco más que contar muchas propuestas recordad son muy gratis así que aprovechaos de ello un fuerte abrazo y hasta el siguiente capítulo adiós